La Confederación Española de Transporte de Mercancía y la Federación Empresarial de Transporte FETRAMA finalizaron con éxito la cuarta edición de las Jornadas Técnicas de Transporte por Carretera, una apuesta en común de la situación actual del sector. Con la colaboración del Centro de Transporte de Mercancía y Top Digital, las jornadas tuvieron como principal objetivo valorar las nuevas tecnologías para optimizar el trabajo del conductor y del empresario. Bueno, hemos querido crear unas jornadas técnicas donde se les explica a los transportistas las innovaciones que hay en el sector, en materia de camiones ecológicamente más avanzados, más económicos, menos contaminantes y también se van a hablar de temas tecnológicos, de cómo aplicar sistemas de información, tecnología, para mejorar la gestión del camión. Todo va tanto por parte de los fabricantes de camiones como fabricantes de accesorios de camiones, como de comunicaciones de camiones enfocados a la eficiencia energética. Top Digital estuvo presente en la cuarta edición de las Jornadas Técnicas de Transporte por Carretera. La empresa malagueña ha presentado al sector transportista un novedoso y exclusivo sistema desarrollado por Locatel, una de las compañías líderes en localización y gestión de flotas de vehículos y dispositivos móviles. La COGES es un software que le permite tanto al responsable de cada flota como al propio conductor saber en todo momento hasta qué punto está conduciendo de manera correcta, según el reglamento europeo, el 561, de acuerdo a los tiempos de conducción y descanso. Lo cual un viaje previsto para cuatro días, pues si lo puedo reducir en medio día o incluso en un día, voy a abaratar en costes, en dietas, en todo. Buscamos optimizar desplazamientos, inversión en gasoil, inversión en tiempos de conductor, inversión en nóminas de conductor y poder garantizar el máximo retorno. Desde Top Digital queremos apoyar con soluciones reales y únicas en el mercado al entorno empresarial malagueño. Ahorro de costes, combustibles alternativos y comunicación en tiempo real fueron algunos de los temas debatidos en las Jornadas de Transporte por Carretera, que contó también con la participación del Área de Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Felicitar a FETRAM una vez más, porque estas jornadas ponen sobre la mesa que el verdadero pulmón empresarial de Andalucía está aquí en Málaga. Así que, enhorabuena por las jornadas.